Ah, hay muchos también. Oigan, por otra parte, así fue la reacción de la actriz Víctora Rufo siguiendo con ella cuando una vez más le preguntamos por su relación pues con Eugenio Derbez, ¿se acuerda? A ver qué pasó. Ay, no, no, a mí me vale, pero toneladas. A ustedes no, o sea, siempre me preguntan por él y luego me regañan a mí mis niñas de Twitter, que ellas sí me quieren mucho y me dicen, ya, ya no me pregunten. Mira, José Eduardo tiene 26 años. Ya, mis otros hijos, Anwar y Vicky, tienen 14. O sea, ya pasó a la historia, ya, ya. Y ni para bien ni para mal, o sea, no hay ni rencor, ni odio, ni nada, de veras, nada. ¿Cada quién? Cada quien en su vida. Yo siempre le deseo bien a toda la gente, a todo mundo, que les vaya bonito, admiro que les vaya bien, respeto las carreras de todo mundo. La verdad, ¿no? A mí lo único que siempre me preocupó de parte de él es que fuera un buen papá con mi hijo, punto. Eso es todo. Y ahorita mi hijo tiene 26 años, entonces, pues ya mejor pregúntenle a él si ha sido bueno o no ha sido bueno. La verdad es un encanto. La neta, y tiene razón. Ya tiene 25 años que entrenaron con Derbez. Ya vamos a darle vuelta a la información. Vamos a darle vuelta. Ya lo ha pasado, ha pasado. Oigan, pero... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.